Esto es patente Espérate, se me cocinaron esta huea Si A tope A tope A tope A tope Madre mía, a tope Uah, tengo cualquier carbón Qué chucha Qué hueá, los aldeanos están re locos A ver, aquí tengo esto Carne podrida ¿A quién le importa la carne? Oh, estoy viendo Al menos cuando llueve Los cultivos crecen más rápido Voy a levantar estas colores Uuu, me dice que no me puede conectar No me puede conectar ¿Por qué? Dice que no me puede conectar ¿What? ¿Por qué? Siguiente Ah, está Vamos a sacar todo esto Ah, está lloviendo Esto es lo que yo quería Vaya tío, tú que tengo tío Uy, falta la lluvia, aquí en la ciudad Cierto, está puro guiándonos Era mi esquina, ahora Ah, me caí ¿Qué se pasó? No sabía yo que en el metros ahora pude personalizar tanto la esquina Tengo que pagar todo No, 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 con la forma gratis la haciéndome así como cuestiones personales Sí, oye, ¿qué weas? Sí, ahora podéis tener como, no sé, weas en la tierra Ego, es loco Eso se merece saltar en tu cultivo ¿Tú? Ese es un momento para saltar en tu cultivo Por favor, no No hagas eso Te lo rogo, no hagas eso Mira, mira Mira, mira Increíble, mira la muerte Fipo contigo Fipo contigo ¿Cómo corres por el cultivo? Más encima Hay un aldeano que está viviendo dentro de mi casa Sí, un aldeano que está viviendo dentro de mi casa Olo ¿Para tú el culio? ¿Para tú el culio? ¿Qué se crea el chuchito? ¿Qué se crea el chuchito? Ahora hay dos personas dentro de mi casa Hay dos personas dentro de mi casa Le pegué un chape y después quiso hablar conmigo Ah, ya lo culiado Trollado 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 3 Oh, la verdad es que tengo una hueá ahí Ahí está Tenía hierro Pero A ver Tengo Voy a hacerme una Unas piernas No voy a usar el casco todavía hasta que se me rompa Así que Dejar esto aquí Y Ahí Olo ¿Qué pasó? Toma la pideira El primero Es un momento ese ¿Momento ese? Sí A ver Tomamos ¿Qué pasa? ¿Qué le pasó? Este video está re bueno Una gallina me regaló Un huevo Y ver, duerme Ya ven, ¿qué pasa? Dorme Oló, debería dormir de ahí Uy, se generó Ahí se, el opresor Ya, soy macho Oló Oh, me dice que mi cama está poca Un aldeano te la quito No No sé ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Iber? En mi casa ¿Sabes que con esto? Como estoy vestido ahora, parezco estos que aparecen en Shrek Mira Que tienen la armadura de hierro abajo, pero el casco lo tienen como de piel Oló Este, yo Llego a tus ojos, son gigantes Es como un mono animero Lo voy a dejar sin ojos, es re loco ¿Qué? ¿Cómo vais a ver? Arre weón ¡Arre weón! Mira ¿Vais a asustar si él con la mina sin ojo? ¿Qué? 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 Es relato, mira Parece Una caja Iber, déjame decirte que te ves horrible Olo Me hacía más chiquito y sin pelo Y sin ojo Y la pelta como para enchar ¿Qué? ¿Qué? Ahora eres pánido, ¿qué te pasó? A tope, mira, ahora sí, no, ahí sí Hola, si es que caiga también el equipo Lo tengo, lo tengo yo, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ahora sí ¡No! Oh, este, man Devuelveme mi... Mi pickaxe, man Toma, 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 toma Ya, vamos entonces, ¿no? Vamos Oh, espera, pero se me está agregando la espada La espada, la espada y la comida ¿Tú me diste una espada a mí, pú? ¿Tú me diste una espada a mí, pú? ¿Tú me diste una espada a mí? Sí ¿Dónde está ahí? ¿Dónde está ahí? ¿Qué? 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 ¿Ves dónde está ahí? Afuera, coño Afuera, coño Mentira, no está ahí afuera ¿Qué sí, coño? ¿Qué estoy afuera? ¿Qué estoy afuera? ¿Qué estoy afuera? ¿Qué? ¿Qué? spenta the front ¿Vas a terra...? ¿Me pasaste y ni me viste? ¿Dónde está ahí? ¿Dónde está ahí? ¡Mira! No te veo, voy a ver ¿Está acá arriba? Ok, lento 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 Olven me sigue Es como el pingüinito ¿Có se va? Oh chucha Saqué la antorcha de un golpe hay que seguir por allá? o sea, es que tú estés siguiendo para el otro lado ah 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 voy a ver si voy a ver si encuentro dientes rápido caña tú dijiste el que encuentro de amante primero es gay bien, ¿ya encontraste ya? no, no creo ah si, que rico voy a ver si encuentro alguno más básicamente este gameplay se va a tratar de cómo estamos minando en el mundo que tengo yo en minecraft y con mi hermano hicimos una granja de hierro si me mostraste pero ahora se rompió ¿cómo? fue como un error en el juego parece y ya no funciona lo marcharon no, 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 si la granja es totalmente legal dentro del juego pero resulta que como que hubo un error y no nos funcionó más como que detecta más la aldea así que jodió no entiendo, no entiendo, no entiendo holo, mira, encontré di oro ¿qué? encontré oro oye, ¿tú sabes cuándo iba a llegar la actualización del minecraft? ¿cuál actualización? la del mundo del nether aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa ah, igual, que harto reto ese ok ok no, me siento como mal así, como... con calor frío a ti no se te ocurra hacer 100 dominales es que, si vamos a tirar hacer 100 si soy yo, que bueno que mal pico que he derrotado de hecho, me di cuenta que estoy puro jugando aca sentado en la silla por que? por que puedo sentarme en la cama pero en este caso tendria que poner unos armadones porque sino, quedo paloli paloli que hay cuadrado después mas cuadrado que lo que ya estoy en el juego que? entero entero que? entero que? entero que le hice si, que es crazy por ti mucho mejor oye si yo quiero comprarme los juegos yo no me llamo invítalo de nuevo pu pero si el grupo es tuyo yo solamente pongo sugerir el grupo es tuyo puyver solamente pongo sugerir si puyver pero si lo sugerís tu le llego la invitación como tuya tenis que aceptarlo o no es asi que? o invítalo tu que estoy grabando jajaja se me va a cortar la invitación que? se me va a cortar jajaja se me va a cortar el gameplay no la invitación que soy hueon a tope a tope como bien te dejaron mal este me encanta la diferencia como seria mi vida si estuviéramos en twitch? como que? como seria mi vida o bien dicho nuestra vida si estuviéramos en twitch? o lo este y buenas tardes todos bien guapisimos hola a todos guapisimos aquí un nuevo gameplay jugando a minecraft de la nueva actualización del nether hoy vamos a ver como se nos va a ir viendo y en el mapa de abajo que vamos a estar construyendo una cosita y vamos a estar acento en la que sale muy parecido de acá manene asi que estéis acento a todas las notificaciones de nuestro canal para poder ver todos nuestros videos siempre ya y por cierto si queréis suscribiros y darle a like también y si podéis también suscribiros y dar like en instagram facebook twitter todas las que todos puedan así nos pueden ayudar a la comunidad para que que hay me encontré esmeralda ah ya casi gay no pues la esmeralda es no gay porque la esmeralda le sale lo que no son gay en cambio el diamante es simple esmeralda esmeralda no esmeralda me engane Lapis Lazuli Yo encontré Diorita ¿Qué? He encontrado Redstone Oh, se me rompió el pico Y ahora no tengo más picos Uy, este men No se hace nunca para salir No Oh, me quedé sin caray Aquí tengo, yo hice más ¿Cuántos tení? Te paso dos, tengo dos para darte Olo, se enoja y no le gustó ¿Revisa tu...? No me acuerdo ¿Revisa tus privilegios? ¿Cómo? ¿Revisa tus privilegios? Ya, eso Me da que ver analiza tus privilegios Oh, me parece que ahora analiza tus privilegios Me pedí un cabareceso Me pedí un cabareceso ¿Este man? Contra tutula ¿Qué? Wtf, recién te vi aquí Ahora no estás Olo, me fui muy bien lejos ¿Y por dónde estás? No te veo en ninguna parte ¿Te veo en ninguna parte? ¿Qué? ¿Qué? Me pareció re obvio Está la piedra aquí ¿Qué piedra? Es que no aparece tu nombre ¿Qué no aparece tu nombre? Estaba ahí agachado así Olo, para agachar no hay nombre A ver, agacharte de no ¿Tu nombre no aparece? No, porque es el 13 de la magia de agacharte Para que no te vean Olo, no tenés idea Pensé que era un mito Iber, me voy a morir No, no, déjate eso ¿Eh? Me voy a morir ¿Por qué? Tengo escalofrío Este man, hiciste abdominal y ya te estás muriendo ¿Cómo? Hiciste un poco de abdominal y ya te estás muriendo ya Es que el otro día hice 400 Ayer hice 300 Ahora hice 100 de corrido El otro día hago Este mismo 25, 25 4, 25 Osea, así voy Pero no 100 Nunca había lanzado a hacer mis terminales Excelente Me siento mal hoy Pero aún así tengo energía para... Tienes un poco de la lado